¡Ajá! ¡Ajá! Catatumbo Catatumbo, en lengua varí, la casa del trueno. Para el Gran Santander, la cuna del río. El Catatumbo se destaca por sus riquezas naturales y geográficas, ya que cuenta con la cuenca del Catatumbo y toda su riqueza hídrica, la hermosura de sus montañas y la declaratoria de dos municipios de patrimonios culturales de la nación. La región del Catatumbo es una subregión colombiana ubicada en el noreste del departamento norte de Santander, que se extiende entre la cordillera oriental de Colombia y el lago de Maracaibo, por lo cual es además el punto de encuentro de pueblos hermanos transfronterizos. Once municipios conforman el Catatumbo, Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Acarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Para conectar el sector cultural y artístico del Catatumbo, la Estrategia Cultural y Artística, articulada con la Macro Territorial Nororiente y la Casa de la Verdad de Cúcuta, vienen realizando un proceso de escucha que ha permitido comprender y visibilizar los impactos del conflicto armado interno en las prácticas culturales y artísticas de la región, en la continuidad de su libre desarrollo, en los liderazgos y en los procesos culturales y artísticos. Estos espacios de profundización, llamados Dialogando el Territorio Cultural, son una oportunidad de recoger recomendaciones desde el sector, en clave de no continuidad y no repetición. Estos espacios de profundización, llamados Dialogando, Estos espacios de profundización, llamados Dialogando, La cultura se siente afectada, pero también la cultura es la forma de la gente expresar, demostrar algo, tener alguna inconformidad, la expresan por medio de la cultura. Si hablamos de cultura y si hablamos de sueños, que los cuales los podemos implementar acá en estas zonas, me parecería que esa es la mejor, me parece, que es la mejor alternativa para poder construir escenarios de paz. Acá en el caso del Tarra siempre ha habido mucha indisposición por parte del Estado para hacer inversión social, debido a que aparecemos como conflicto social y también de una zona de cultivos ilícito. Entonces la inversión estatal no se ve realmente en la región. Donde quedó la libertad en nuestras vidas, la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones, sin pensar que otros vengan a arrebatarnos el derecho a la libre expresión. Es un llamado de atención, una preocupación de los líderes, porque a veces la expresión verbal se limita, pensando que hay algunos grupos que quieren que se exprese el sentir de los sentimientos ajenos. Por ejemplo, quien escribe una canción se va a limitar en qué decir de pronto para no tener represalias. Quien pinte algo también se va a limitar un poco para no tener represalias. Creo que eso es algo que está dicho y hecho. La violencia va a cambiar el modo de ver el mundo de las personas. Hay años que no se ha podido realizar, por ejemplo, el Festival de Música Popular Campesina acá en la región, por problemas de seguridad y de conflicto social acá en la región. Bueno, nosotros como líderes comunitarios, pues, nos esforzamos día a día, con voluntad propia, de ayudar a que no se pierda esa bonita costumbre que traemos desde antes. A que esos valores éticos y humanos no se sigan perdiendo en la sociedad. A que sigamos teniendo ese sentido de pertenencia. A que empecemos a ayudar a cuidar y ayudar a construir lo que necesitamos como comunidad. ¡Gracias! 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 Después de cambiarte la cultura debemos empezar con nosotros mismos y con aquellas personas que hasta ahora están empezando un camino, o sea los niños y los jóvenes! Cualquier estadística que se mire de reclutamiento los que a quienes más reclutan son a los jóvenes. Las oportunidades que no brinda la sociedad si la brindan estos grupos armados que se sostienen en economías ilegales y que terminan, exacto tomando toda esa fuerza de esa juventud y orientando toda esa energía, lamentablemente, para que la violencia sea un ciclo que no acaba. Impartir cultura en un territorio donde ha sido de conflicto es difícil, pero no imposible. Los artistas no hemos dejado de creer y de tener esperanza en que esto va a cambiar o en tener esperanza que el que se toque, sea de alguna manera, empiece como a sentir y despertar, que sí, que sí se puede, que el arte lo conecta con sus raíces, lo conecta con el mundo del sentir y empieza a apreciar la vida y la naturaleza de otra forma y no a vivir de la manera mecánica, de la manera vacía y sola y triste en la que viven casi todos los territorios. Indudablemente el arte, al ser casi que cumplir ese rol de conciencia de la sociedad, de que ser capaz de hacer casi que una contraloría social, pues se ve muy afectado porque es perseguido a través de los presupuestos, disminuido la posibilidad de acceder a ellos, entonces ciertos sectores económicos le cierran puertas a ciertas expresiones artísticas que no tienen un discurso como el que ellos necesitan, grupos armados de toda clase, de cualquier orilla, cualquier orilla, se ven amenazados cuando un artista se para desde su visión, amando la libertad, amando la vida. Se cansarán un día y van a intentar desaparecer. fundar la patria entera. Van siendo tantos ya nuestros hombres y mujeres que simplemente no aparecen, que van siendo suficientes para fundar una patria de los exiliados en la muerte. Un Estado aparte con decreto en el subsuelo de este territorio de las amnistías y las treguas traicionadas. El verdadero rostro de la patria que ofrecen al pueblo los verdugos sería una patria de cadáveres sin lengua, sin dirección, sin sexo, mutilados. Es que los asesinos no van a darnos tregua. Y esta patria nuestra, todos los días más cadáveres, no puede ser tan nuestra patria. No es la patria para nosotros, añorada por los fundadores de la patria. Son tantos día a día los que simplemente no aparecen que un día no cabrán en el subsuelo y brotarán y cubrirán todo este territorio. Y en un macabro recorrido exhibirán el verdadero rostro de la patria que ofrecen los sicarios. Sobre esta patria del subsuelo de cadáveres sin lengua, el hijo de un padre desaparecido aprenderá a construir la patria verdadera nacida de la memoria de su padre después de los combates. Nosotros como habitantes del Catatumbo tenemos una herencia, una herencia que ha sido marcada y es la lucha y la resistencia por nuestro territorio. Trabajar por él, trabajar por el que está al lado, por el vecino siempre que tenemos una dificultad hablarla con la comunidad porque un pueblo unido jamás será vencido. Pues nacimos en un contexto donde la guerra ha sido permanente y que nosotras nos negamos a aceptar esa guerra. Pues muchos chicos de pronto son indiferentes ante las realidades, pero nosotras decidimos tomar ese compromiso y llevar cada mensaje de esperanza y decirle a las personas que sí se puede llegar a una construcción social real. Hay mucho personaje que no se quiere ir de su municipio y tienen todas las herramientas para hacerlo por fuera perfectamente, pero se queda en el territorio y lo que decíamos precisamente es eso, poder nosotros privilegiar a esos que resisten. Nosotras nacemos en honor a la comunidad Motilón Barí, que para nosotras es un ejemplo de resistencia en el territorio. Ellos son los que han venido durante siglos trabajando por el territorio, no tanto trabajándolo, sino conservándolo. Pero los procesos precisamente son para recopilar la memoria y poder identificar cuáles de las expresiones artísticas se dan más en esos territorios y cuál de ellos está más inclinado a hablar de sus propias problemáticas. En este caso, el teatro sí es profundo para eso, lo mismo que la música, el rap sobre todo. Trabajando por medio del rap hace 10 años aquí en el municipio de Tibú y bueno, se nos ha dado la oportunidad de poder trabajar con esa herramienta para poder generar esas canciones que cuentan la verdad, generar esas canciones que cuentan la historia de un municipio, de una región y esas canciones que de repente son la voz o las voces de muchos y muchas que no han podido decir las cosas por miedo, porque sabemos que existe. El artista se tiene que expresar desde su contexto real. Si no lo hace, estamos perdidos. No me sentiría cómoda vivir así en este contexto como sumisa a la realidad. Entonces prefiero levantarme y luchar contra la guerra todos los días. Seguimos luchando para que se visibilice todo lo que está sucediendo, para que se reconozca al campesino y a la campesina como sujeto de derecho y se le permita generar esa diferencia, esa transformación a través de los cultivos que son como el plátano, la yuca, el cacao, que son de acá propios de acá y que la coca ha anunciado como una manera de sobrevivir. Primero, en mí hubo la confianza. Sabía que aquí dentro palpitaba la esperanza, sentía que era hija de guerreros y mi lanza era la voz de todo un pueblo que fluía en mi garganta. Levanta, la voz que la verdad se canta, viaja como ríos y sana como las plantas. Ese era el mensaje y este se trepó a mi alma, música a mi calma, música a mi alma. Sé que es callar para guardar la vida, compa. Sé que es llorar al ver tu pueblo entre la sombra. Sé que buscas a tu ser querido entre las rocas. Guarda la esperanza y la vida se te agota porque sé lo que sientes, es que hago reaconsciente. No voy a pasar por alto algo que es evidente. El puente que yo trazo para llegar a tu mente es con ritmo y poesía para unificar mi gente. Tento las cuerdas de mi garganta, afino el instrumento de quien se levanta. Ubico mi lengua como una flecha en el arco de una cuerda vocal insatisfecha. Enveneno, la punta de la flecha en mi terreno. La lleno de sus flores, de sus truenos. Y la aviento, como cura el sufrimiento, grito a tu enmudecimiento. Los aires se empujaron a pensarme el territorio. Una voz de mil que se suma sin ponerle accesorios. Sin maquillaje, tapujos o prejuicios que impongan. El canto de la flecha, voces que se manifiestan. Creación por convicción de acción a composición. Entonación en mi elección al pueblo, dignificación. Palabra de sanación, apoyo a la revolución. Libertad de expresión, mi rack no tiene condición. Fiel a mis ideales, los que escogí pa' mi vida. Respeto al que se levanta, defiende su identidad. Vengo del motilón, barí espiritualmente indígena. El mensaje es para ti, cuando suelto esta lírica. Nunca fui la típica mujer que pinta una sociedad. Nací, rapera, entre selvas, criada en comunidad. De Tibú, el catatumbo, hasta donde haya que llegar. De las montañas rebeldes, con música transformar. Centro las cuerdas de mi garganta. Afino el instrumento de quien se levanta. Ubico mi lengua como una flecha. En el arco de una cuerda vocal insatisfecha. Yo enveneno la punta de la flecha en mi terreno. La lleno de sus flores, de sus truenos. Y la aviento como cura el sufrimiento. Grito a tu enmudecimiento. Yo caminaré contigo hasta donde me digas. Y cargaré con tus hombros cansados. Yo beberé tu sudor agobiado. Y no tragaré tu amargura con sorbos de impotencia y los dientes apretados. Como hoy me levanto en brazos para cabalgar a tu lado y morir si es preciso. Que me cobijes en tus tierras para vencer mil veces resucitado. Sea el Catatumbo, saeta de mil centauros. Que al nombre de Bolívar, libertador. Hoy han demostrado como la velocidad de un trueno y el poder de un rayo. Recorre la Colombia entera y grito en su recto de los desplazados. Voz de los oprimidos. Rebelión del desplazado. Y hoy no es el chimborazo. Somos Catatumbo. Somos pueblo y poder. Aprendamos a levantarnos para construir otra memoria que inmortalice el recuerdo de los que sembraron sueños y se marcharon regalando su sangre a la tierra. Para ellos, quienes nunca dejarán de ser paisaje de luz en nuestros caminos. Para todos aquellos que seguimos creyendo en nuevos amaneceres, en soles, en lunas, que nos hablen de paz, de amor y de reconciliación. Escribimos juntos un nuevo capítulo para la historia que está por contarse, donde jamás naufraga la esperanza.